Sabemos que estar lejos del Perú no es fácil para nadie. Y es que, ¿cómo no extrañar nuestros destinos? Calles, historias, equipos y platos. Pedrines verdes con papa al aguancay. Si son tan únicos como nosotros. Por eso, en Perú Mágico nos propusimos acercártelos lo más que se pueda. Yo he venido a comprar unos ingredientes para ver si les cocino algo a los muchachos. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias. Buenas noches, muchísimas gracias a Marcuarana por atendernos. Quiero contarles dos noticias positivas. Con las mejores transmisiones y programas de nuestra televisión, que te harán sentir como en casa. La distancia podrá medirse en kilómetros, pero el amor a nuestra tierra es algo inmensurable. Acércate más a lo nuestro, con Perú Mágico. Clapping. Buenas tardes.